Yo creo que podemos ver El nuevo ángel del mundo Última oportunidad para votar por el tuyo En el Open Talent Show de Puerto Rico Gana, entra a telemundopr.com Ahí está la número 2 Lisette Rivera Si quieres votar por la número 3 Rosana Martínez Esta es tu última oportunidad Entra a telemundopr.com Mis amigos, mañana sábado Puerto Rico gana el show Va para Cataño Mira ahí, mañana a las 8 de la noche Cataño, vamos con premios Vamos a jugar, vamos a pasarla bien Nos quedamos para tirarnos fotos Con ustedes, a divertirnos Y ver el show de Puerto Rico gana en tarima Mañana, gracias a la Administración Municipal De Cataño, su alcalde Julio Alicés Vasallo, mañana a las 8 Show de Puerto Rico gana, Mariachi Jalisco Azón de Guerra, Tributo Al Gallo, un fin de semana De madre en Cataño Nos vemos mañana a las 8 Vamos para Cataño Puerto Rico gana el show Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Quédate ahí Que estamos en vivo DJ Puerto Rico gana, gana Puerto Rico gana Dinero Dinero Que estamos en vivo Yo voy a una pausa Yo voy a una pausa Porque yo voy a una pausa Gracias por ver el video